La 8.40 Ahora sí Vamos amigos Recibimos a Karina Recibimos a Sarlote Sentimiento al agua y sol Esto suena y dice Y ve lo que ve lo que ve lo arriba Se va a llorar Tú lo sabes, cosita rica Pero qué bonito A ver ¿Y dónde están los pintinos, los pintinos? Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están los pintinos? Bailando, bailando, bailando Así de amor Oye, oye Oye Si sos Sí Y ahora dice Bailando Porque te quiero mujer Y porque te seguí perdiendo Vamos a ver acá Arriba Vamos sus anillas Con mucho cariño Y dice De la canción Que siempre quise cantar De la canción Que nunca pude encontrar Y en todos los momentos La dije ante mí A pesar del tiempo Me guardo en insistir Y ahora dice Que te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Que te quiero mujer Porque te quiero Quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Y porque te quiero mujer Bailando Bailando Rosario De Lerma Bailando, bailando Arriba, arriba Arriba, arriba Muévete, muévete Muévete Baila, baila Baila, baila Baila, baila Eso Esto es una fiesta Y ahora Sí 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 Parece bien A llorar Con mucho cariño Esto es Aguizón Quiero ver La mano De todos Arriba A ver Dónde están Los solteros Y soy solteros Y hago lo que quiero Y soy solteros Y hago lo que quiero El grito de la chica solterita Mentirosa O lo voy Seguimos bailando Y esto suena Y esto dice Baila, que baila, que baila Uy, uy, uy Sí Y ahora El que esté libre de pecados Que enroje la primera piedra O no O saca la agüita Ya lo levantamos ¿Qué te dice? Que salen de los pecados Que enroje la piedra Que me condenaron Por amar a una mujer Sé que soy un hombre Por haber enamorado De linda mujer ajena De linda mujer infiel Yo no tengo la culpa De todos los corazones Soy enamorado Perdidamente así Me quiero con el amor Me quiero con locura Quien tiene marido Pero con él no es feliz Quien ha caído en el mes Por haber enamorado Y bueno, por la vuelta Voy a vivir feliz No me lo conocí No he caido con mi vida No se va a hacer en su boca Felicio y amor Y claro que sí, amor, con solo con el peso de tu boca ¡Venís! ¡Venís, voy a morir! Oye, y ahora las chicas que se pelearon con el novio Para venir a la calva, mañana tempranito le van a decir ¡Amor, perdóname! ¡Perdóname! ¡Oh, no! ¡Y ahora dice! ¡Escucha! Perdóname, no me quise lastimarte, por favor, perdóname Nunca pensé que eso no podía suceder Dejera, así tenía otra mujer Perdóname, yo no quería la aventura, nada más Nunca pensé que te podías enterar Que te engañaba, que te iba a darse más Perdóname, si te he mentido, si te hayan Por favor, perdóname No imaginé que te enteraras, que tenía otra mujer Perdóname, yo no quería la aventura, nada más Nunca pensé que te podías enterar Que te engañaba, que te iba a darse más Así es, amor A pesar de los años, chiquita No pensaba que te iba a engañar Pero hoy, hoy te digo feliz, perdón ¿O no? ¡Arriba, arriba! ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Y cómo llora ese cordión? ¡Llora! ¡Llora, City! ¿Vale, amigo, Facundo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Renzo! Seguimos con la mano, mira, arriba, arriba A ver, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde está la soltera? Los fiesteros con las manos arriba Los fiesteros con las manos arriba, arriba Los que no van a volver a la casa Los que van a volver gateando a las 5 de la mañana Seguimos de vista, seguimos gozando Al estilo de Agua y Sol ¡Sí! Y dejo el verde, tu cuerpo te va A decir lo mucho que te amo ¡Mami! ¡Saban, saban, saban! ¡Ya, ya! ¡Oye! Déjame llegar a tu corazón Solo una vez más, amor ¡Solo una y nada más! ¡Italex! Déjame llegar a tu corazón Necesito, 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 amor De ese sentido que un pueblo es unido Quiero ser tu primera vez por Dios Y pido ese amor que yo siento Por vos, por ti, una mujer, no es sentido ¡Y ahora! Una vez, otra vez Y ahora Oye mami Amor, 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 amor Oye gringo No me quedes Arriba, arriba Y baila, que baila, que baila Seguimos la fiesta, seguimos bailando Lo que se van a parecer el miércoles en el laburo Che, seguimos bailando, bailando ¿Dónde están las chicas que nunca se van a casar? Las chicas que no le piden permiso a nadie Seguimos la fiesta, seguimos bailando Porque sigue la fiesta con Karina y Charlotte Oye, Zeki ¿Qué suena, qué suena, qué suena? Oye, traidora Sí Según ese que está atrás ¿Qué sientes al besar, no es? ¿Cómo? ¿Qué sientes al besar, que a mí? Siente cuando estás con él Siente cuando estás rico Que sea cordial Que sea cordial Que suena, que suena, pero qué bonito Sí Oye Y ahora Se sufre, pero se aprende ¿O no? Claro que sí Oye, Zanon Dime Y yo quiero saber qué sientes cuando estás con él Y yo quiero saber Qué sientes cuando estás conmigo Muy bien Sabor, sabor, sabor Vamos, Rosario, arriba, arriba Sabor, sabor Para Lourdes Ahí está lo grande Allá en casa Con mucho cariño Y dice Y dice ¿Qué sientes cuando estás con él? Homera ¿Qué sientes al besar, que a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Y qué? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Y dice Quiero saber si es Que hacerla feliz Con mucho a ti Que sientes cuando estás De mi vida Que sientes cuando estás conmigo Poder cantar Una vez Quiero saber si es Que hacerla feliz Con mucho a ti Que sientes cuando estás conmigo De mi vida Que sientes cuando estás conmigo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que sientes cuando estás conmigo Poder cantar ¡A los hermanitos noyes! ¡A los que sí, oso! Seguimos, seguimos a ver ¿Dónde están todas y todo? Arriba, arriba, arriba ¡Moyuso! Para los amigos de Villa Los Álamos Presente también Vamos la gente de Servillos La gente de Salta Bailamos, bailamos, bailamos ¿Dónde están las chicas Que dejaron al marido en la casa? Los changos que se... Los changos que se vinieron Con la amante Seguimos de fiesta Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando A la estira de Wingshole ¡Oye, Siki! Que son ese acordeón internacional Y dice ¡Oye, Eléctrica! ¡Para vos, para vos, para vos! ¡Oye! Para su sonido, Chacobar ¡Arriba, arriba! ¡Sabor! Y ahora que vamos a cantar La chica de la Mauri ¡Y te dice! Por favor, llétele a mi vaso ¡Oye, eléctrico se me invito! Desde mi lado Y lléamente como amigo Porque estás sentada Justamente vendido Entonces al andar No sé cómo sigo vivo ¡Y ahora, Lixen! De un hombre que está su lado Que la abraza Y la besa Que les ha sorprendido Con tanta energía de esa Sobre la robalo A la mujer que yo tenía Sobre mis manos Que me ha venido la vida ¡Y por eso! ¡Y ahora, Lixen! Y por eso estoy así Siento dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo Pero no me importa nada Ellos ya me se volvaron, como todos me dejaron No les encontré nada He perdido a ti hermano, a la mujer que tanto me amaba Por favor, por favor, si no me toman Por eso, chupé, chupé, chupé Por esa mujer que le hizo tanto, pero tanto me amaba ¡Sí! ¡Maldita! ¡Ve, yola! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos los gauchos! ¡Que ya tú lo sabes, amor! ¡Vamos, eléctrica! Como siempre, si no lo aguanto, amita, vamos arriba Sentimiento de hue y sol, vamos a cantar y esto dice Tú, que te amas, que me amas, son a mí Y que nunca por amor iba a sufrir Hoy que la lucha se ha mirado para siempre ¿Por qué? Yo, la todo por delante junto a mí Le vi beso en la nuna, mi calor Y ya no te amas, son a mí, no sé ¿Por qué? ¡Amor! ¡Viva! ¡Mujer grata! Mira cómo me va a ganar Entonces Que a mi niña no la ha visto así regresar ¡Viva! Terminarse todo lo que yo tení Por tu culpa nunca más seré feliz Oye mujer, si yo por tu culpa no estoy feliz Es solamente por tu culpa mujer Ay mujer ingrata, mujer apasionada Vamos las chicas bonitas Sentimientos de mis ojos Para todos los amigos presentes de esta noche En la carpa del monito sonar Saludando también a los amigos de las cámaras También hay presente Los amigos del sonido, sárate Que trabajando como tiene que ser Para todo el público de los amigos del monito sonar Vamos arriba El VIX a los álamos presente La gente de Cerrillo Bailamos, bailamos, bailamos Porque sigue la fiesta Sigue el sabor Al estilo de Agua y sal No pensaba enamorarme de ti amor Pero sin embargo te vi Y me enamoré nuevamente de ti Chiquita Porque esto es para sufrir nada más Para que lo bailen los amigos Vamos la gente de Rosario del alma Y te dice Lo pensaba enamorarme de ti amor No pensaba enamorarme de ti amor Y te dice que la jugaste tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fui, se muere y se me enamoré Perdóname, te quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Por eso te ha pasado mentira guardé Y por eso te confieso, mujer Perdóname si te hice blanco algún día Yo no sabía lo que era el amor Del principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice blanco algún día Yo no sabía lo que era el amor Del principio nada de esto sentía Perdóname mi amor Hoy, hoy te vengo a pedir perdón Porque aquella vez no sabía lo que era el amor Perdóname Arriba, arriba Y ahora lo cantamos todo y esto dice Seguimos de fiesta, seguimos bailando Arriba, arriba, arriba No me quemes por favor Para todos los amigos de Rosario de Nerma Seguimos de fiesta Donde están las chicas A ver, las chicas fiesteras Las que no van a volver a la casa Las que se van a portar mal esta noche Sigue mamá la mano de todos Arriba, 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 arriba Porque sigue el show Sigue el éxito Sigue, sigue la fiesta con Karine y Cerrote Esto es Agua y suena Agua y suena Oye, qué bien Esto es el día que suena Digo es el día que suena ¡Es lo que es Luís! ¡Es lo que es Luís! ¡Es algo la que es Perón! ¡Ah! ¡Y vais物! ¡¿Te encuentras un, vscassbarran por el nombre? ¡Ay ha! ¡Apucay, cariños! ¡Apucay! ¡Quijo! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, chico! ¡Eso! ¡Así, repasito, así, repasito! ¡Cómo se baila y todo salta la linda! ¡Con la voz, palmera! ¡Alegría, alegría! ¡Sentimiento de buizón! ¡Que siga la fiesta, que siga! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Movete, movete, movete! ¡O te mueves tú! ¡O te muevo yo! ¡Así, así! ¡Cómo no, sí! ¡Que siga bailando, que siga la fiesta! ¡Quiero palmas de todos arriba! ¡Quiero palmas de todos arriba! ¡El que no hace palmas tiene cuernos! ¡El que no hace palmas tiene cuernos! ¡Para la gente de Cerrillo, vamos! ¡La gente de Salta Capital también presente! ¡Bailando, bailando, 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 sin parar! ¡Esto de Xen! ¡Pero que bonito, chiquita! ¡Oye, Xenki! ¡Es como suene ese amor de un! ¡Como hace mucho! ¡Como hace mucho! ¡Sabor, sabor! ¡Así, así, 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 así! ¡Gózalo, eléctrica! ¡Gózalo! ¡Alegría, alegría! ¡Uy, uy, uy! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Sabor! ¡Báilalo bonito, báilalo! ¡Se sufre, pero se aprente! ¡Claro que sí! ¡Bailando al estilo de Aguizón, chiquita! ¡Que sigue, que sigue, que sigue! ¡Eh, se va a la fiesta! ¡Se va a la fiesta de la Carpa Mayor, carasalos de Nerma! ¡Eh, la Carpa Mayor, carasalos de Nerma! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Y, la Carpa Mayor, carasalos de Nerma! ¡Clarito! ¡Y todos yendo palmas viene arriba, 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 arriba! ¡Y el que no es el palma tiene cuernos! ¡La palma viene arriba, la palma viene arriba, la palma viene arriba, arriba, arriba! ¡Porque sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Con sentimiento de Aguizón, vamos Rosario de Nerma! ¡Que esto suene y esto dice! ¡Sí! ¡Y ahora lo baila Carina! ¡Báilalo, Carina, báilalo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Así, así, 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 así! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Es eléctrica! ¡Sabor, sabor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero qué bonito! ¡No, no, 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 no! ¡Sentimiento de agua y sol! ¡Cómo lo baila Rosario de Lama! ¡Y la lluvia los para, che! ¡Yeah! ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Y soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡El grito de la chica soltera! ¡Que siga la fiesta bailando, bailando, bailando! ¡Ripo, bien carperito! ¡Sentimiento de agua y soltero! ¡Y ya tú lo sabes, mami! ¡De corazón a corazón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y se armó la fiesta en el Valle de Nerva! ¡Se armó la fiesta en Rosario! ¡Vamos arriba! ¡Y a la verdad Rosario de Lama y dice! La fiesta comenzó, no te sentaba la verdad, ven a, ven a, ven a, cuando se me sacó yo, y casi sin toque conté, ven a, ven a. La fiesta comenzó Con las fechas Y va, y va Oye, y las penas se olvidan acá En el mono solar bailando Al estilo de buen sol Y me dice Que suenen las palmas En su carrera En donde en marcha En donde en marcha La fiesta bajó A besar Como dice La fiesta los corazones Los palos y males Que yo le sigo Que vamos, que vamos A plenar Y que suenen las palmas En donde en marcha Que arriba en la fiesta La fiesta bajó A besar Oye Y ahora Sí Se fue el campeonato del baile ¿A dónde? En el mono solar Claro que sí, familia Y esto se fue la bailando Muévelo, muévelo, muévelo Sabor, sabor Vamos, Susanita Y ahora, Dixé Música Música y ahora el vuelcito se quita para el otro lado, para el otro lado, eso y ahora la caderita, la caderita, la caderita a la caderita, la caderita agarre y todo el mundo hace una vertita para aquí otra vueltita para allá como anoche eso alegría, alegría se baila, se baila y la carpeta Conmigo, León. ¡Vamos, mula! ¡Vamos, mula! Para los daños, me damos un saludo grande. Seguimos, seguimos veniendo. Con los amigos, arriba, arriba, que esta es una fiesta. Para venir a gozar sentimientos de visión y esto dice... ¡Y que suene! ¡Oye, Buby! ¿Eso? A ver el pasito. A ver el pasito del chuego. ¡Qué vay de qué vay de qué vay de chuego! ¡Qué vay de qué vay de qué vay de hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué vay de qué vay de así! ¡Y así se baila! ¡El agarro con el bonito solar! ¡Sí! ¡Vámonos, chuecos! ¡Eh, ahí está, mira, ve! ¡Que sigan las manos arriba, arriba, arriba! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Vamos, la gente! ¡Los amigos de Rosario de Lerma! ¡Que sigan las pistas! ¡Bailamos, bailamos! ¡Y esto dice! ¡Sentimiento de agua y sol! ¡Y ahora sí! ¡Nos vamos para el ánimo de antaño! ¡Azú! ¡A vos, X! ¡Mira qué bonito! ¡Baila la moneta, dice! ¡Baila la moneta! ¡Baila la moneta que para allá! ¡Y como de los hijos! ¡Baila la moneta que para allá! ¡Vamos, baila la moneta que para allá! ¡Ya, doy, 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 doy! Ay, mi morena, mi morena, como me gusta, vete bailar. Ay, mi morena, mi morenita, como me gusta, vete bailar. Baila, baila mi morena, como me gusta verlo bailar y gozar, en la carpa de palito sonar. ¡Arriba, arriba! ¡Sabor! Bailando, bailando, oye, no quieres olvidar. ¡Sexy, amor! Ya no te acaso, para la frente a tu cambiar, es a lo mejor otra por si tú quieres olvidar. Ya no te encuentras, porque siempre hay que tener, es a lo mejor de la mujer, para la bella verá. ¡Una, Alexa! La vida se tira. ¡Oye, chiquita! La vida encontrarás. ¡Sí, sí! La vida se tira, prueba, prueba, ya verás. La vida se tira. La vida encontrarás. La vida se tira, de verdad. ¡Prueba, prueba, ya verás! ¡Qué feliz te sentirás! ¡A este ritmo de abuelo! ¡Ale! ¡Gana que sí! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! Y se acerca el carnaval, como esta noche. ¡Que siga la mano hervida, que siga la mano hervida! ¡Todo haciendo palma, haciendo palma, che! ¡Haciendo palma, che! ¡Haciendo palma, che! ¡Haciendo palma, che! ¡Seguimos la fiesta, seguimos bailando, bailando! ¡Alegría, no aguillones! ¡Para todos los amigos de Rosario de Lerma! ¡Esto es la carpa del mono sonar! ¡Y esto dice! ¡Vamos, baila, baila! ¡Vamos, baila, baila! ¡Seguimos la fiesta, seguimos bailando! ¡Y vuelve a la goza, baila, baila, baila! ¡Gana que sí! ¡Vamos juntos con mucha alegría! ¡Que viva la vida, que viva el amor! ¡Y esto dice! ¡Que siguen todos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Que siguen todos a gozar! ¡Y ahora, mi buen año, nos vamos a bajar! ¡Que salgan todos a bailar! ¡Que siguen todos a gozar! ¡Ven, guanacha! ¡Ven, guanacha! ¡Mira qué bonito! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos a la gente de juventud! ¡La gente de Olimpia! ¡La gente de Olimpia! Y nos vámonos, vámonos Muchísimas gracias Rosario Belirma A todos los amigos que han pedido Gracias A la gente ahí en casa Por eso cariño, felicidades Nos vemos pronto A la familia eléctrica A la familia A la familia A la familia ¡Ey! ¡Ey! ¡Y nos vámonos! ¡Chao! 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 ¡Gracias! Gracias.